116 atletas representantes de territorios indígenas como Térraba, Boruca, Ujarrás, Cabagra, Salitre y Reycurré aquí en la región Brunca, Alto Chirripo, de Turrialba y Talamanca fueron los invitados especiales al primer evento de deportes y cultura de Olimpiadas Especiales Costa Rica que se realizó el fin de semana en el Polideportivo de Buenos Aires de Punta Arenas. Algunos como Chirripo y Talamanca realizaron un viaje de más de 12 horas. El sábado se sumaron el resto de delegaciones así como invitados especiales, representantes de la Municipalidad de Buenos Aires, Comité Cantonal de Deportes y la Recreación, el Ministerio de Educación Pública y la Comisión de Asuntos Indígenas y por supuesto miembros de la Junta Directiva de Olimpiadas Especiales Costa Rica. Un día intenso lleno de emociones que comenzó con tiro con arco y flecha, distancia más larga y tiro de lanza. Algunos de los deportes que practican en estos territorios indígenas. representan para nosotros algo muy importante, esa interacción que puede haber entre los diferentes territorios indígenas, tanto Bríbrica, Becar, Terra, Banove y todos. Es una fiesta muy linda. Para nosotros la verdad es una oportunidad muy bonita y muy grata, porque como sabemos es una oportunidad para personas con discapacidades, digamos, que como bien sabemos no son muy tomados en cuenta en muchas ocasiones. representa una gran oportunidad para incluir a esas personas, verdad, que siempre han estado excluidas de las actividades, por sus limitaciones y poder participar en este primer evento para nosotros nos llena de mucha satisfacción. Muy gratificante y agradecer también por la oportunidad que nos han dado a nosotros, además en Alto Chequepoca, venimos bastante largo y la experiencia ha sido muy bonita, los juegos, incluso hemos conocido personas nuevas de otras etnias indígenas igual que nosotros y gracias a Dios el día ha estado bastante, bastante bonito y todo ha estado muy bien organizado y gracias a Dios lo he disfrutado bastante. Está muy bonita la participación y que si pueden, bueno, tomarnos en cuenta más, de ahí por mucho mejor, mejor y está bonita la actividad. Una gran alegría para nosotros, fue un trabajo de muchos meses apoyando al equipo de Olimpiadas Especiales, en realidad ellos son los organizadores del evento y nosotros lo que hicimos fue apoyar esa búsqueda de las relaciones con los territorios indígenas, llegar a cada territorio que está hoy acá e invitarlos, incentivarlos a este evento inclusivo y es muy grato verlo en concreto el día de hoy. Tenemos actividades recreativas alusivas al atletismo, como es el lanzamiento a un punto fijo, lanzamiento por encima del hombro, debajo del hombro, estuvimos realizando actividades con arco y flecha, ya propias y representativas de los diferentes territorios presentes en el evento y también contamos con tiro de lanza, que es una de las actividades propuestas también desde y para los territorios indígenas. Lo que ha sido la apertura de esta comunidad para lo que es la población con discapacidad de Olimpiadas Especiales y muy específicamente con respecto a la población de territorios indígenas, además de lo que es la infraestructura con la que contamos, un bello polideportivo, a quienes también aprovecho para agradecerle al Comité de Deportes que nos haya prestado estas excelentes instalaciones deportivas. El éxito del evento hace a la organización plantearse nuevos retos y no solo pensar en un segundo encuentro, sino en tomar en cuenta a otros territorios indígenas de nuestro país. Gracias por ver el video.